Y en el contexto psicológico tenemos a nuestro psicólogo de cabecera, Hanoi Vargas, con quien vamos a conversar en este momento. Acerca de este fenómeno que la sociedad vive de manera constante, Hanoi. ¿Cómo se da este ciclo de violencia en el interior del hogar, de la familia, del centro de labores? ¿Cómo afecta de manera directa y cómo pudiéramos erradicar o crear conciencia en el hombre para que no se siga promoviendo, que no siga sucediendo este tipo de hechos tan deleznables para nuestra sociedad? Gracias Julio por la oportunidad. Y eso a lo que tú llamas la atención, que tiene que ver con el cómo podemos parar esto como sociedad. A mí en lo personal, que dirijo Centros de Salud Mental y con reiteradas ocasiones nos encontramos con casos relacionados con violencia intrafamiliar, violencia social y lo aterrizamos en la violencia hacia la mujer desde el punto de vista de que en la interrelación personal más íntima, más cercana, en donde participa un hombre y una mujer, se dan unos temas en la interrelación personal que son generadores de esta violencia nunca justificada y en donde lamentablemente el hombre por su fuerza y por su instinto de agresividad ha prevalecido lesionando a la mujer en un ambiente en donde en momentos lo vemos intermitente en cuanto al sistema de justicia y la toma de decisiones para que sean drásticas las consecuencias relacionadas con esto. Entonces pienso que es un fenómeno que hay que estudiarlo bien, no se explica desde el punto de vista del ultrafeminismo ni desde el machismo, sino que se explica desde el punto de vista sociológico y en el empeño de buscarle soluciones reales a esto. Mira, a propósito del tema, nosotros tenemos aquí 13 damas que quieren compartir su experiencia. No sin antes dejar que el tío nos también exprese, parecer en torno al tema. Hay una parte que yo quisiera tocarla, porque muchas veces se habla de la violencia del hombre contra la mujer, la violencia del hombre contra la mujer, pero realmente esa violencia es en el momento, es en la formación, es en el hogar, es en el tiempo. ¿Cómo sucede eso, Hanoi? Desde la casa, desde el hogar, desde el niño. Dale una galleta a la muchachita, tírale una piedra a la muchachita, rompelelo. Ahí es que nace esa violencia o se genera desde ahí. Bueno, la violencia tenemos que analizarla desde el punto de vista multifactorial. Hay factores de aprendizaje que tienen que ver con el modelaje, que tienen que ver con cómo trata el padre a la madre, cómo trata el padre a los hijos y viceversa, cómo trata la mujer al hombre, cómo trata a los hijos. Y en ese modelaje, porque lo hemos visto desde el punto de vista de analizar el caso ya en el orden clínico, los antecedentes que existen en el orden familiar de violencia y cómo esto se internaliza, se aprende y luego se replica. Esta es una de las formas, ¿verdad? También vemos que a nivel social hay un constructo de pensamientos que se genera, muchas veces de desprecio hacia la figura femenina, y nosotros lo vemos en el mal uso que se le da a la figura femenina en la música, en el arte, cómo te la lleva a un nivel de deterioro tal que tú puedes interpretar, que tienes el derecho de tratarla en el mismo orden que tú ves que la están presentando, como un objeto sexual, por ejemplo, como una persona básicamente que se toma y se desecha. Entonces, esa internalización, esos constructos de pensamientos, que desde ahí debe de analizarse el fenómeno de la violencia, en los elementos del aprendizaje. Porque si no nos vamos a buscar las razones, los motivos, vamos a estar siempre envueltos en el fenómeno del punto de vista de lo práctico, de que se da. Pero qué vamos a hacer para que no se dé. Y ahí es que llamamos la atención a que haya que analizarlo. Bien, Jano, y nosotros vamos a, tenemos aquí tres féminas que van a compartir lo que ha sido su experiencia viviendo este tipo de situaciones tan desagradables. Y vamos a comenzar con Daisy. Bienvenida Daisy, gracias por tener el valor de estar en nuestro espacio y de compartir esta situación por la que pasaste. Buenas, mi nombre es Daisy. Bueno, mi experiencia, yo estaba casada con un señor mayor que yo, tuve tres niños con él, él me maltrataba verbalmente y psicológicamente, me decía que yo tenía que estar por debajo de él, porque era quien trabajaba. Me decía que no tenía para dónde coger, que yo tenía que aguantarle de todo, me amenazaba. Después, cuando se le embarazaba de la última, me botó de su casa, porque él quería que yo la abortara, como yo le dije que no. Agarró y me sacó de su casa. Yo me tuve que ir para donde mi madre. Gracias a Dios, mis padres me alojaron allá. Entonces, ella iba y me amenazaba, me reempujaba la puerta y ese número de cosas. Y mi mamá, entonces, como sufrió de la presión, a veces se ponía nervioso y yo le decía, no, mami, tranquila. Entonces, después yo fui a la fiscalía y la llevé allá. La llevé allá. Allá él dijo delante de la fiscal que si a él lo metían preso, él se iba a matar. Me manipulaba. Cuando yo decía que él iba a dejar, se tiraba en el piso, se hacía el malo y así excesivamente. ¿Pudiste superar eso? Bueno, ¿qué le digo? Yo me metí en depresión, se me cae el pelo todavía, a tal altura de eso que todavía se me está cayendo del estrés y de la depresión. No tengo trabajo. Él casi me enteró, me ayuda. Porque él me dice que él me da, pero si yo estoy con él y no estoy con él, los hijos se olvidaron. Guau, qué lamentable esta situación. Esperamos que podamos salir de ese círculo tan desagradable. Anoy. Dos componentes importantes aquí que inciden para que se dé el fenómeno. Y es el estado de vulnerabilidad que puede tener una persona en un momento determinado cuando tiene de alguna forma que inicialmente depender o se muestra que tiene alguna forma de dependencia económica o los temas básicos fundamentales y la otra persona se aprovecha de eso. Por eso promover la superación, la autonomía, la independencia de la mujer, eso es fundamental. Ahora, otro componente también es la parte del reforzador intrínseco que sienten algunas personas cuando subyugan, cuando controlan, cuando sienten esa sensación de superioridad. Y cuando parece que los reafirmen esto, esto se torna cíclico y se torna repetitivo. Bien, vamos a seguir, vamos a continuar con el desarrollo de esta dinámica y tenemos también aquí a Laura que va a compartir con nosotros su experiencia en este ciclo tan desagradable de violencia. Pero tienes el valor, gracias por tener el valor de presentarte con nosotros. Adelante. Yo me llamo Jessica. Ah, Jessica, perdón. Jessica y Laura, sí. Yo me casé a los 16 años, salí de mi casa porque mi papá maltrataba a mi mamá. Guau. Yo veía eso, me quedé con eso, me casé desesperada, no hallaba nadie, me casé con ese hombre, me pintó un panorama, un panorama especial que yo veía de todo, que él me trataba bien. Después mi niño nació, me maltrató cuando tuve 15 días de paría. Guau. Después mi niño tiene 5 años, él me maltrataba delante de mi hijo. Mi hijo no puede ver que ningún hombre se me pegue porque él piensa que me van a maltratar. Dice, no, a mi mamá no. Mi hijo se quedó con eso, que yo lo llevaba a los psicólogos del Santo Socorro, porque él me maltrataba mucho, me humillaba, me pisotaba. Y un día con mi hijo desesperada, desesperada, dije, Dios, ayúdame que hasta hoy es, me voy, me maltrataba. Yo vi un cartelón del costo de la mujer, dije, Dios, ¿a dónde queda esto? Pidí 25 pesos, llegué con mi hijo desesperada, digo, Dios, llegué a mi casa, porque aquí me van a proteger, me llevan a un asilo. Duré tres meses en ese asilo. Para mi familia yo estaba desesperada, a su papá me maltrataban, todito me maltrataban, me humillaban, me hacían cosas, que yo, mi hijo se ha quedado con eso, él no puede ver que ningún hombre se acerque a mí porque piensa que me va a maltratar. Dice, a mi mamá no. Guau, qué lamentable. Seguro que con esa situación, que me quedé después, me caían los cabellos y yo me superé. Pero las mujeres no vamos a quedar callada. Si tenemos que buscar cualquier medio, cualquier ayuda a las cosas de las mujeres, no nos quedemos calladas. Que estos hombres violentos pueden seguir matando para mujeres. Mira, aquí vemos una variable importante relacionada con la edad y es como en un ambiente familiar en donde está imperando la violencia, una adolescente decide darle un rumbo diferente a su vida y quizás se relaciona con una persona mayor que ella, buscando, anhelando protección de la figura paterna que no tuvo y lamentablemente cae en el mismo sistema y eso lo podemos ver con cierta frecuencia también. También Micaela tiene el valor de presentarse en nuestro espacio y hablarnos sobre esta desagradable experiencia para crear conciencia y que otras mujeres vean este espejo y también tomen las medidas necesarias para salir de ese círculo de violencia. Bienvenida Micaela. Bueno, mi nombre es Micaela. A mí me pasó, fue con mi embarazo. Salí embarazada y el padre de mi hijo no quiera que yo lo tuviera. Y él me dijo que no iban a casar, pero era para hacérmelo abortar. Cuando me llevó un medicamento, me lo preparó y me lo dio mi hijo. A los seis meses, me empezaron los dolores para irlo. Y cuando él se fue, me dice, cuando tú no sientes al niño, tú me llamas. Yo le dije, yo le dije, ¿cómo así? Sí, porque tú no puedes tener seño cuando tú, después que yo tenga otro, tú puedes tener otro hijo. Cuando ya siento el niño que me está desbaratando, iba al baño, no podía hacer nada. Cuando lo llamo, le digo, yo no siento el niño porque ya yo sabía lo que él me había hecho. Entonces él me dice, ah, pues ya yo voy para allá. Yo lo llamé a la una y eran las cinco y él no había llegado. Cuando me lleva a la maternidad de la mujer, me hicieron parirlo porque ellos pensaban que hubiera sido yo que me había casado eso. Después ellos descubrieron que fue él. Mi hijo nació de seis meses de una libra. Duró dos meses internos. Tenía que pedir medicamentos porque no tenía trabajo. Mi familia era que me ayudaban a comprarlo. Pero gracias a Dios, mi hijo está bien y pude superarlo. Mi hijo tiene siete años y es un hombrecito. Gracias por compartir esta experiencia con nosotros. Muy guau. Anoy, finalmente, un mensaje para estas valerosas guerreras que han tenido la gallardía de participar con nosotros, de presentar su caso para que otras mujeres también se vean representadas en ella y si están pasando por una situación de esta naturaleza. Que tomen la iniciativa, que salgan de ese círculo y que sencillamente denuncien y que hagan lo que corresponde para mantenerse con vida. Dos cosas, Julio. Felicitar el valor de estas mujeres que nos han compartido su historia y que son un modelo a seguir para las tantas personas que están viviendo esta realidad y lo hacen enclaustrados en el silencio. Y también para exhortar a las autoridades a que nos pongamos de acuerdo, analicemos el fenómeno y desde esa estructura multisectorial planteemos alternativas, soluciones y ayudemos a corregir este mal social. Bien, muchas gracias Anoy y gracias a ustedes. Me voy a acercar aquí. Les voy a agradecer inmensamente por haber tenido el valor de permanecer con nosotros y realmente este programa, este espacio, cada año va a tener el compromiso de seguir promoviendo una cultura de paz y armonía entre sus ciudadanos y así erradicar de una vez y por todas la violencia en contra de las mujeres. El show sigue saliendo para todas las damas del mundo. Gracias por ver el video.